El esposo le dice a su esposa. Cuando antes de la boda mencioné que soñaba con una familia grande, no me refería a que pesaras 100 kilos 5 años después. ¿Estás en una fiesta con amigos y quieres contar un chiste genial, pero no recuerdas ninguno? Entra en myjokes.app. Revisamos toneladas de chistes malos para encontrar solo los excepcionalmente buenos.